¡Sumar! ¡Quítate hijo de puta! ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer hijo de puta? ¡Ay puta pero acá está rebando todo chucha! ¡Quieta chucha! ¡Maldito peso! ¿A dónde ibas? ¡Maldito peso! 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 Paz, paz ¡Ahhh! ¡Estaba re bien tu marido, hijo de puta! Me mate a 4 yo solito Tranquilo ¡Paneta ligero! Eso, es de ruido ¿Qué estás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó con todos esos? Baila Nos pusieron de la espada y el de la ensayamos Bata, le estoy humillando a estos hijos de puta Le tengo de hijo a estos snipers ¿Qué pasó? Nos glitchearon y ya no tenía escudos Entonces, ahí ya, va a liberar Ahí lo nace de todo No, ya estaba tocado La otra imbécil, ya lo está reviviendo La otra imbécil, la otra imbécil No había que... Cuarta, hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Eso! Bueno, uno a menos ¡Jejeje! 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 No me puse a ver bolas en esta partida ¡Y con eso! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No había una puerta ni por despedirte! ¡Jajajaja! ¡Parecía que yo estaba dentro de un bañero de presídico! ¡Barras para despedirte! ¡Barras para despedirte! ¡Barras para despedirte! ¡Barras para despedirte! ¡Uy! Se quedó un toque! ¡Porta, porta, porta, porta! No sé si era ese, pero me maté un toque ¡Porta ese también! ¡Eso! ¡Buenísima! ¡Barras asistencias! ¡Pero! ¡Kills son kills! ¡Matamos a nuestro enemigo! ¡Yo estoy de roba kills! ¡Perdón! ¡Jejeje! 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 Lleva un par tocadas Y uno se botó como en arranc... Ah, ok Lleva uno tocadísimo ese hombre ¡Gracias por ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que pendejo! ¡No marica que pendejo! ¡Suu! 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 ¡Nah! Esa es mi comportamiento mas... ...Más decente con el sniper ¡Siii! Ya me lo chingo, ya me lo chingo, ya me lo chingo ¿Cómo no le di? ¡No! ¡Qué pajero! ¡Me pase de pajero! O sea, hace gracias, pero... ¡Qué pajero me porcoma! Sigue el sniper, al lado suyo... Estaba matando al... ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! Muerto del sniper Te lo viste a entrar enfrente de mí ¡Eso! ¿Y ti hizo Choco Crispy? ¡Ajá! ¡Mi hizo Choco Crispy! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso dijo! ¡Arricadísimo! ¡Ah, no son los azucaritos! ¡Ja, ja, ja! ¡Arricadísimo! ¿Muerto usted? Uy, no se puso el paso... ¿Qué va a hacer papi? ¡Qué sudos! ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, ráscate putz! ¿Qué vas a poner tu mina, eh? ¿Qué vas a poner? ¡Eso! ¡Tómalo! ¡Eso! ¡Qué vas a hacer tu lanza de mierda! ¡Oh, hay con el gas! Dejo el gas pero ojo con eso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cábolito! ¡Uy! Me quedé a dos de mi Están vivas No, muerto otro Excelente Así nomás Así nomás El que me naciste en esta partida Terminamos el día Y el Pedro sin vida No importa lo que me gusta Cuidamos por los ligeros Sí, se lo veo en Medina